¡Hola mis pequeñas ratas del inframundo! ¿Qué tal? Estamos otro día más en Death Party. Y bueno, os voy a enseñar una cosita rápidamente. Por ejemplo, por ejemplo. Vale, esto está, como veis, están llenas estas manapoles. Y he hecho esto de aquí, ¿vale? Queda muy chulo. ¿Vale? Aquí pone las saplings, aquí la madera, ¿vale? Diferentes arbolitos. Por ejemplo, os enseño, ¿vale? Si yo corto esto... Madre de la monstruos, chaval. Este hacha es lo más épico jamás contado. Vale, pues como veis, yo pongo aquí la maderita esta. Este va aquí. ¡Hostia, manzanas no tengo! Pues me la como. Vale, esta va aquí y... ¿Dónde están las saplings? Ahí está. Vale, después las saplings irán aquí. ¿Vale? Iremos haciendo esto porque esta parte de aquí no me gusta nada. No genera casi maná. Así que podría hacer ahí unos hornos que vayan cayendo... con unos troppers que vayan cayendo carbón porque esto no mola nada. Así que lo podríamos ir haciendo ahora. Vamos a coger hierro... No, podría... Espérate. Voy a guardar toda esta mierda, tío. Voy a guardar toda esta cantidad de mierda. Es que ¿sabes qué pasa? Que me he ido al nether y esto lo he conseguido en el nether. Esqueletos... Tengo dos cabezas de wither, de esquel... de calaveras. Y... vale. Para invocar al wither. Pero en el momento no. Guardar esto... Buah, es que no tengo ni espacio, chaval. Vamos a guardarlo todo aquí. Esto aquí... O sea, quitarnos mierda, chaval, que tenemos aquí por un tubo. Esto aquí, esto también... ¿Qué más? Tengo que tener más mierda por aquí. Ojo, mirad. Vale, vamos para allá. A ver, esto aquí... Esto... Vale, las cosas del botán ya las voy a poner aquí de momento. De momento, pues es que no tengo espacio, tío. La varita... Vale. Y vamos a ir haciendo... Bueno, pues eso. Una cosa que os tengo que decir... Os acordáis lo de invocar al troll, ¿vale? El cristalito ese que os dije. Pues no son las esfinges esas que nos la tienen que tropear. No, la tienen que tropear son... Los golems. Los golems que vimos. Os acordáis. Pues esos bichos son los que nos tienen que tropear. A bardef... Es bastante jodido que te salga porque tienen un 4% de tropeo. O sea, es poquito, ¿eh? Vale. ¿Dónde pongo yo las cabezas del wither? Vamos a ponerlas... Aquí molan. Aquí. Vale. Me falta una para invocar el wither. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale. Esto es del wichery. Los tintes. Los tintes. Lo voy a poner aquí de momento. Toda esa mierda, ¿sí? Lo voy a poner ahí. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Esto aquí. Esto tendría que ponerlo aquí, pero no sé dónde. Aquí. ¿Qué más? Es que tengo un montón de cosas, tío. A ver, esto. Esto, esto. Vale. Vamos a guardar primero esto. ¿Qué más? Esto, coño. Hostia, despistado, tío. No, esto aquí no. Esto aquí. Este arma va aquí. Madre mía, chicos. ¿Qué de mierda has acabado en el nether, tío? ¿Sabes qué pasa? Lo que quería conseguir en el nether era... Huesos de wither. ¿Vale? Para poder subirme los corazones, la vida. Pero es que... Solo me han dado dos cabezas y ya está. Es una caquita, tío. Una caquita. ¿Qué? Vale. Lo que quiero hacerme son ruinas... ...de aire. Y no sé si tengo más por aquí de... De esa mierda de... No tengo más. ¿No nos podemos hacer más runas? ¿En serio? Vale. Vale, pues nada. Pues no nos podemos hacer más ruinas. De momento, de momento, chicos. De momento. No hay niosas. Vale. Enfalar brillo. Enfalar brillo. Lo voy a dejar aquí mismo. Tendría que arreglar toda esta mierda. No tengo comida tampoco, ¿eh? Bueno, pues eso, chicos. Tendremos que ir... Esto está sin hacer. Aquí tenemos más carne. Esto aquí, esto aquí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar este y ponernos este. Vale, pues eso, chicos. Pues lo que os decía. La piedrecita esa te lo dan los... Los bichos esos que os he dicho. Los golems, ¿vale? Del desierto. No te lo dan las esfinges esas de mierda. Así que, bueno. Mi objetivo de hoy es intentar llegar allí, ¿vale? Al desierto y conseguir un bicho de esos. Una piedra de esas. Pero lo que quiero hacer, por favor, es esto. Necesito carbón. Hay carbón madera. Vamos a coger madera de ahí, ya que tenemos. A ver. Aquí tengo cinco. Vamos a coger de esta. Ahí está. Hostia, tendría que... A ver. No. Tú aquí. Hostia puta. ¿Dónde está? No, tío. En serio. ¿Di qué? Vale, vale, vale. Le he quitado toda. Vale, esto aquí. No, ahora lo que quiero es poner el candado. Joder. Quítate, coño. Ahora. Candado. Vamos a ponerle candado. Y candado. Ahí está. Bueno, pues más para allá. Iremos tirando para allá. Y pondremos más árboles. Como por ejemplo los del witchery. Que pronto haremos witchery. Y otra cosa que quiero decir. He estado haciendo... En... Terrastril. Vale. Aquí tengo 23. Porque me quiere hacer la... La armadura de Terrastril. No sé si tengo bastante con 23. Ahora no estoy seguro. Pero me la quiero hacer. Porque la de Terrastril es un... Más o menos... De defensa como la de diamante. Más o menos. Pero aparte es irrompible. Esta se rompe. Como veis se me ha hecho una nueva. Porque... La que tenía estaba jodida. Otra cosa que he hecho. Que la he liado parda. Porque he conseguido muchísimo zafiro. Pero la he liado... Y mirad, tío. Sin querer. Me he hecho tres petos, tío. Le he dado shift click. Y ala. Tres petos ahí. Como en la punta cara. Vale. Pues... Eso. Había una cosa aquí. En el botania. 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 Madera viva. Caja abierta. Esto. Y esto va con tablas de madera viva. Esto va con tablas. Vale. Pues es fácil esto. Cuatro, ocho. Esto va así. Vale. Tengo esto. ¿Qué puedo tirar? Esto. No lo quiero. Vale. Pues tengo esto. Vamos a hacernos unos hornitos. Aquí no. Unos hornos. Y claro. Para los hornos necesito piedra. Espera. Necesito también unos droppers. Vale. Piedra. Dame piedra. Ahí está. Piedra. Necesito unos dos. Dos hornos. Sí. Creo que sí. Dos hornos. Necesito... No. A ver. Dos. Bueno. Vamos a hacernos más. A ver. Espera. Te estoy pensando en mi cabeza. ¿Cómo tengo que hacer esto? A ver. Si tengo que poner un horno arriba. Con un cofre. Bueno. Yo creo que tendría que hacer... Tres droppers. No. Muy bien. Qué listo eres, grandita. Eres muy listo, tío. Vamos a hacer... Tres. Tugo. Vale. Vamos a hacer todo esto. Ahora tomamos. Si nos sobra. Vale. Y ahora el hierro. Necesitamos hacer... Voy a poner unos tres droppers. Me parece a mí que se hacían así. Claro. El hierro. Así. Vale. Vamos a hacernos tres. Que es lo que en un momento me interesan. A ver. Vamos a mirar más o menos cómo lo podría hacer esto. Esto lo tendría que poner aquí. Vale. Yo creo que por aquí. Esto tendría que estar aquí. En teoría. Sí. Sí. Vale. Aquí tendría que haber... Hostia. No sé si tendría que haber aquí un horno o un hopper. Aquí tendría que haber un hopper. Vale. Hopper. Un horno. Horno. Aquí tendría que haber hopper. Hopper. Esto es así. A ver. Aquí si yo pongo madera... Iría aquí. Y el otro sería para abajo. A ver. Hostia. Ha puesto dos. Vale, chicos. Voy a mirar esto. Voy a mirar esto porque no me cuadra ni... Es que aparte he puesto dos, tío. Voy a mirarlo. Es que no cuesta nada tampoco. Y no la quiero liar. Porque yo creo que esto es así. ¿Dónde está el dropper? Cojones. Ah, vale, coño. Está aquí abajo. En teoría. A ver. Bueno, chicos. Voy a mirarlo en un momento. Y ahora vuelvo. No tardo. Vale, chicos. Yo estoy aquí otra vez. Pues eso. Lo he estado mirando. Mirad. Es fácil. No son dos hornos. Es con uno. Y ya está. Vale. Pues aquí arriba ponemos, por ejemplo, lo que queremos quemar. Que es esto. Vale. Esto pasa aquí. Como veis. Y aquí ponemos lo que queremos quemar. Por ejemplo, esto. Y de aquí pasará aquí. Vale. Que he puesto tres. Pero yo si quito esto. ¿Veis? Pasa esto. Y de aquí pasa a este dropper de aquí. Y esto de aquí, que es una caja abierta. ¿Vale? Y del botania. Lo que hace es que... ¿Veis? Bueno, es que tengo el anillo de este magnetización. Pero cae la... El carbón cae aquí. ¿Vale? Y las... ¿Veis? ¿Habéis visto? Y las flores, pues se las tragan y crean maná. Está bien. Está muy bien. Yo creo que de momento... Mejor que antes, yo creo... Y como veis, tengo aquí un montón de árboles. Así que... Vamos a dormir. Vamos a dormir primero. Y ahora vamos a probar eso. Y nos iremos al desierto, seguramente. Sí. Podríamos ir al desierto. A mirar si encontramos. Es que me gustaría vencer hoy al boss este. A ver. ¿Habéis visto, no? Que ha caído. Así que, bueno. Vamos a cortar este árbol. Mirad esto, tío. Mirad eso. Qué puta pasada, tío. Es la hostia. Este hacha del botania... Es la maldita clave, tío. Está cheto o no. Lo siguiente. Vale. Pues como veis... Tenemos aquí madera... Vamos para... Tres meses. Vale. Vamos a replantar. Y lo que sobre... Pues lo ponemos ahí, aquí dentro. Yo creo que es una buena forma de conseguir árboles, ¿eh? Esto aquí... Ahí está. Y madera. Vamos a rellenar eso de ahí arriba de madera. Esto así. Y aquí yo voy a poner carbón. Sí, ¿por qué no? Vale. Se va generando esto. Perfecto. No me sobra nada más, ¿no? De madera. Vale. Estos hornos los voy a guardar. Estos hornos los voy a poner aquí mismo, ¿no? Aquí mismo está bien. Este hierro lo voy a guardar allí. Aquí. El anillo me lo pongo. Tengo manzanas. Esto. Comida. Vale. Esto está hecho. ¿Esto se cocina? ¿O se come así? Ah, vale. Se come así. Ah, pero no lo sabía. Vale. Esto se consigue de unos bichos del nether. Hacemos esto. Y cómo vamos de comida. Vale. Hacemos esto. Vamos a guardar esto aquí. Por si acaso. Vale. Pues yo creo que no vamos a ir al desierto. Runas de momento no vamos a poder hacer. Así que voy a guardar esto y esto. Aquí ya tengo las flechas. Y nos vamos a ir. Yo creo que voy a cortar aquí. Voy a ir al desierto porque así no... Qué asco la magnetización, tío. Fuera. No quiero verte. Voy a ir al desierto. Así fuera de cámara porque iremos un poquito más rápido y... Y eso. No perdemos el tiempo a ir. Así que nos vemos allí. Hasta ahora, chicos. Vale, chicos. Hemos llegado aquí al desierto. Madre mía, qué cacho de caminata. Vale. Vamos a ir a buscar a los golems estos que os he dicho. A ver si os encontramos. Que ya los vimos en el capítulo anterior. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estos no son... No, estos tampoco. Como venga este rellento, ya te digo. Es que te voy a reventar. Toma, pues listo. ¿Eh? Coño, pesco de pájaros, tío. Vale, ahora ya verás cómo no voy a encontrar. ¿Veis? Estos, que son las esfinges, si los veis. Esos no son. Son los... Los golems, tío. Los golems de tierra. O de arena. O de desierto. Como sea. Como cojones se llamen. Ahora no me digas que no voy a encontrar. A ver si podemos encontrarlo y invocamos ya el primer boss. Tengo ganas, ¿eh? A ver. ¿Dónde están? Golems. Ahora no va a salir un golem. Como pasa siempre. Ahora no va a salir ninguno. ¡Ah! Estos son, estos son. ¿Son estos? A ver. Sí. Send golem. Ahí está. Dámelo, por favor. Dámelo, amigo. ¿No? No, no me la ha dado. Vale, pues son esos, ¿eh? Ya os digo que tienen un tropeo de un 4%. O sea, es muy poco. Pero bueno, tendremos que ir matando. Buscando y matando poco a poco. A ver. Uno más. Eso no quiero. O sea, es que salen, salen muy pocos, ¿eh? También. Vale. Pues nada, por aquí no. Vamos a seguir buscando. A ver si hay ahí por aquí. Allí, allí me parece. Mira, ahí, ahí. Allí hay dos. Ahí hay dos. Venga, por favor, dármelo, tío. Dámelo, dámelo. Venga aquí. Vale. No, tío, ¿en serio? Vale, esto lo voy a recoger. Mira aquí. Sí, tío, son súper complicados de coger estos, tío. Estas cosas rojas. A ver. Vamos a seguir buscando. Esto es muy pesado. Esto de buscar enemigos es muy pesado. Por ahí no. Ah, me pica la espalda, tío. Yo creo que me ha picado un mosquito o algo. Por aquí tampoco. Hostia, una isla de esas tendríamos que subir, ¿eh? Ah, ya hay más. Ven aquí, amigo. Voy a reventar. Ah, la leche me ha pegado. Dámelo, por favor. No me jodas, tío. Ya sé que un 4% es muy... Mira, ahí hay otro. Ya sé que un 4% es muy poco, pero por favor. No puedo tener tanta puta mala suerte. A ver, tú. No, tampoco. Pues nada. Mira, ahí hay otros. Venga, venga, venga. Dámelo, por favor. Quiero acabar hoy la serie esta. Ahí el... El boss. No, y si no, lo que voy a hacer va a ser cortar y buscarlo, ¿eh, tío? No puede ser... No, es que no. No me salen, tío. Mira, ahí hay más. ¿Esto qué es? Aquí no hay nada, ¿no? Me nota este porque sé que me va a venir a por mí. Así que voy yo a por él. Este también. Madre, vaya leche le he pegado. Hay otro, hay otro. ¡Shh! ¡Cállaros! No sé, vamos a coger esto. Venga, cógelo. No sé ni si la ha cogido, tío. A por este. ¿No? Vale. Pues yo creo que voy a cortar... Voy a cortar y voy a... Eh, 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 eh. Fuera, bichos. Voy a cortar y lo voy a buscar yo por mi cuenta porque esto... Tiene telita, ¿eh? Tiene mucha telita, chaval. Vamos así, a ver si encontramos los últimos. Y ya corto. Ahora vamos a comer. Allá abajo hay uno. Allá abajo hay dos. Vale. Vamos a por ellos. ¿Dónde estaban ahí? Esos dos son los que me lo van a dar. Esos son el 4%. Igual que aquí en Cataluña el 3%. Aquí estos son el 4. Venga, chicos. Nada. Oye, había otro. No habían dos. Que habían dos, tío. Oye, ¿dónde está el otro, tío? Qué puta locura es esta. Vale, chicos. Pues lo voy a dejar aquí. Voy a buscar yo sin fuera de cámara porque entonces no va a acabar nunca. No sé con el tiempo que voy a estar para buscarlos. Así que... Bueno, si estoy haciendo de noche, dormiré y seguiré. Vale, chicos. Ahora vuelvo. No tardo. Espero que me salga. ¿Vale? Vale, chicos. Llevo media hora aquí matando bichos de estos, tío. Y no me sale el cristal ese. No lo entiendo. No entiendo el 4% que quiere decir si es muy poco o mucho. Yo creo que es muy, pero que es muy poco. ¿Veis? Es que no me salen. No me salen. No me sale el maldito cristal. Voy a hacerla. Y bueno, yo creo que seguiré buscando. Era más para deciros qué es eso. Llevo por lo menos un cuarto de hora aquí buscando y nada. Y he matado un huevo ya. Vamos a matar a todos estos porque soy el punto amo. Ven aquí. Así subo Hunter. Soy el 24 ya. Ahí hay otro. Ven aquí, ven aquí. Bueno, chicos. Voy a cortar y voy a seguir buscando. Tú eres... ¡Sí! 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 ¡Joder! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hostia, tío! ¡Wow! Os juro que he matado a 40.000 bichos de estos. Tío, no me ha salido. Solo me ha salido uno. Si os digo la verdad, me gustaría matar dos. Vamos a ver si me sale otro más. Venga, ¿tú me vas a dar al otro? No. Pues yo creo que vamos a ir a matarlo, ¿eh? Ya vendré al desierto y lo mataré más veces al troll ese. Eso sí lo mato, creo. Eso ya seguro. Vale, pues yo creo que nos vamos a ir para casa. ¡Hostia, tío! Menos mal, joder. Ya os digo, tío. Llevo aquí un huevo. Esto fuera. ¿Dónde está la casa? Por ahí abajo, ¿no? Está muy lejos, ¿no? Para ir andandito. Vale, pues voy a cortar aquí y nos vemos en casita, chicos. Hasta ahora. Vale, chicos. Estaba pasando por aquí y vi esta... Esto que dejamos en el capítulo anterior. Pendiente Town. ¿Vale? Que era pendiente de Towncraft. Y vamos a entrar. Ya que estamos aquí. No nos cuesta nada entrar. Esto tenemos que tener mucho cuidado. Porque aquí salen zombies de Towncraft y son bastante cabrones. Antorchas. Aquí. Mirado, ¿eh? ¡Puta vaca! ¡Qué susto me ha dado! ¡Joder con las vacas! ¿Qué pasa aquí las vacas? Vale, aquí respawns. Así que tengo que tener bastante cuidadito. Vamos a... Atapar este. ¡Ah! ¡Ay! Aquí, Skeletor. Ahí está. Eh, tiene un nombre raro este esqueleto. ¡Qué cojones! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, tiene un nombre raro, tío. El esqueleto ese. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones le pasa aquí a los esqueletos, tío? Eso era poco frecuente. Ah, será un esqueleto especial. Puede ser. No sabía yo que salían. Vale, este es de... Este es zombie. Vamos a matar primero al... Espérate, no, no, no. Mira, mira, mira. Vale, pues hay de esqueletos especiales. No lo sabía eso. Y encima que te sacan arañitas pequeñas. Serán cabrones. Carga esto. Muere. Espera, vamos a tapar... Primero esto. ¡Oh! Me puso a mi puta jeta. Venga, venga, aquí no sale nadie. Aquí no sale nadie. Tú, muere. ¿Quién le dispara a este? Vale, a ver. Con paciencia, ¿eh? Tenemos que bajar ahí que ahí hay cofres. ¿Eso es un cofre? Es que no sé si hay... No me acuerdo si habían trampas... ...en estos sitios. Por eso no quiero bajar así de... ...porque sí. No, estos son del... ...Camprash. Estos eran gigantes. De la cabeza, tío. ¡Oh, tío! Menos mal, hay que conseguir eso. Ahora, ahora... ...cuando abremos los cofres estos... ...iremos para casa... ...y invocaremos al primer boss... ...de la serie. Al troll. Madre mía, esto es como dura, ¿no? ¿Para mí? Estoy por bajar ahí. Reventar del hobo. Vale. Bajo... Voy a bajar con un poquito de precaución. Y no la quiero liar. Vamos a poner esto. Esto aquí. No hay... Quiero mirar si hay trampas. No, no hay trampas, parece. Y tabaca. Vale, esto se puede abrir. Vamos a guardar... ...cositas... ¿Esto qué es? Cuerpo indífugo. ¿Esto ya lo abrimos en casa? Joder, con las vacas, tío. ¿Esto qué es? Cajón... ...abandonado. Moneda de oro. Nada. Esto. ¡Uh! Tesoro común. Tesoro poco frecuente. Tesoro común. Tesoro común. Lingote de manacero. Disco de música que no quiero para nada. Un corazón. Esto sí me lo llevo. Me lo llevo. Y estos también. Estos también lo voy a llevar. Pues si encontramos un caballo... ...no está mal. Vale, pues... ...no está mal. Esto de aquí lo voy a dejar... ...estos lo voy a dejar... ...estos dos spawns... ...por si acaso más tarde hacemos un... ...haremos alguna cosa. ¿Por qué se escuchan cosas? ...es de noche, coño. Duerme, duerme. No puedo dormir. Aquí sí. ¡Uf! Se escuchaban ruidos raros, eh. Allí fuera. Vamos a comer antes de salir de ahí... ...que no me quiero liar. Vale, estoy contento, eh. Estoy contento. Hoy invocaremos al maldito boss ese. Ah, vale. Es esto. Es toco alems, tío. Feos. Voy a morir. Voy a morir. Vale. Pues... ...esto está listo. Así que nos vamos a ir... ...me voy a ir yo para casa. Voy a matar a este primero. A granullón este. Eh, un creeper. No, no, un creeper. Un creeper, un creeper. No me he fijado del creeper. Muere. Hay otro, hay otro, hay otro. Vale. Esto es fácil. Se me ha quedado parado. No sé por qué. ¡Ay! ¡Qué rabia me ha dado cuando pasa esto, tío! Vale, vale, vale. Está cargando, está cargando. Espero que esto no me pase en... ...en el boss, eh. ¡Ya! ¡He vuelto, he vuelto, he vuelto! Vale, vale. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Vale, chicos. Eh... Pues eso. Voy a ir a casa. Y ahora nos vemos. Hasta ahora. Vale, chicos. Estoy aquí en casa. Sí, por fin. Vamos a invocar al boss. Tenemos que buscar un... Eh, ¿qué hacéis aquí en mi puta casa? Eh. Pero, ¿qué hacéis, tío? ¿Qué hacéis? ¿Os he invitado yo? Vale, vamos a hacer el troll. Eran... Me parece que eran dos palitos. Espérate, ¿podría abrir todo esto? Voy a guardar toda esta mierda, porque tengo una de mierda que no es normal. Witchery. Witchery, esto... Voy a guardar ahí, porque mira. Me da pena. Esto no se puede deshacer. Manzanas. Manzanas aquí, ¿no? Esto sí. Corazones así, aquí. Vamos a abrir esto, a ver qué nos da. Estas son las comunes. Vale, invisibilidad. Eh, manzana de oro. Y moneda. Vale, vamos a abrir otra. Amoneto, mudano. Estos del Tomcraft. Velocidad 2. Velocidad 2. Al aplicarse en 40% más de velocidad. Perfecto. Vamos a guardar todo esto en... Aquí dentro. Esto también lo voy a guardar. ¿Por qué no? La manzana. Voy a bajar aquí de momento. Esto también lo guardo. Vamos a abrir otra común. Otra invisibilidad. Otra manzana de oro. Genial. Y más moneditas. Tampoco es que den... Mucha cosa. A ver si os digo la verdad. Las mierdas estas. Más monedas. Esto nada. Todavía no sé para qué sirven las monedas en el Tomcraft. Esto... Esto no me vale para nada. Mira, una perla de Ender. Esto está bien. Vale. Esto dentro. Y la perla aquí. Esto lo meto. Vale. Y había más. Había más. Estas tres. Esto lo voy a coger. Esto también lo voy a guardar. Y esto. Ah, no tengo espacio. Muy bien. ¿Qué podría quitar? Esta flecha, tío, por ejemplo. Y esto también. Vale. Guardamos esto aquí. ¿Y qué más podríamos guardar por aquí? Esto no quiero. Vale. Tendría que hacer una papelera, eh. Vale. Vamos a abrir estas. Que estas son guapas. Tesoro un poco frecuente. A ver. Casco no me vale para nada esto. Y monedas. Vale. Esto nada. Esto fuera. Esto. Las monedas. Sí, las monedas las guardo. Porque no sé para qué son. Ya las averiguaré para qué son. Otra más. Otra más. Buah. De verdad que los premios que te dan son una maldita caca, eh. Más moneditas. Bueno, ya se llaman polmonedas, tío. No se puede craftear nada, ¿no? Con las monedas. Ah, sí. Mira. Chispas. Ah, pues se crean cosas del botania también. Vale. Y con estos... Ah, mira. Se crean pepitas de oro. Ah, vale. Pues bueno. Pues vale. Vale. Esto, la perla. Aquí. Vale. Pues yo creo que vamos a invocar al boss. Sí. Yo creo que me veo... Pues me veo con que lo puedo vencer. Vale. Eran dos de estos. Esto. Eran las pieles. Eran cuatro. Y uno de estos puede ser. A ver. Vale, sí. Perfecto. Hacemos esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y los dos palitos. Ahí tenemos. El primer boss, chicos. Vamos a guardar esto aquí. Vale, bien. Me lo ha jugado. Me lo ha jugado. Me voy a quitarme esto de aquí de la mano. Es para poner aquí el boss, eh. Me lo ha jugado, eh. Vale. Vamos a pillarnos una manzanita de oro. ¿Dónde estaban? Aquí. Yo creo que con una tengo bastante. Vamos a cogernos invisibilidad. Que no me fío. Velocidad. Bueno, velocidad ya tengo. Invisibilidad. Nada, nada, nada. Vale. Yo creo que con esto voy bien, eh. Vamos a invocarlo. ¿Qué cojones? Vamos a guardar esta experiencia que tengo aquí. Tengo ganas, tío. Hostia. Ahora no. Que no. No. Me está dando bajadas ahora, tío. Ahora no. No, 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 no. Me está dando bajaditas ahora. No sé por qué. Ya, te has tranquilizado ya. Vale. Vamos a buscar un sitio para vencerle. Yo creo que estos son buenos sitios. Vea. Aquí mismo. Madre mía. Madre mía. Se me ha buggeado esto y todo. No, corre. Mátalo, mátalo. Oh, se me ha quedado buggeado. Oh, qué bien. Vale. Pues nada. Se me ha quedado buggeado. Hostia. No lo sabía que se iba a quedar ahí, eh. Joder, qué fácil, chaval. Este en teoría, si me acerco. Uh, se ha quedado buggeado esto. Esto es la clave. En teoría este bicho me da un golpe y me manda a carajo. No tiene más, eh. Y me da golpes y ya está. Vale. No, matamos. No da la estatua. La música no se va. No me gusta esa música. Fuera, fuera. No quiero música. No quiero música épica. Vale, coño. Hostia, pues es un buen truco para vencerle. No lo sabía que se iba a quedar ahí, eh. Vale, ¿qué hemos conseguido de él? Eh. Blue Bar. ¿Esto qué es? Uh, se me ha quedado buggeado y todo. Uh. Claro, no tengo balas. Por supuesto. Y la primera estatua. El primer boss. Hostia, qué bien, tío. Me creía que iba a ser un poquito más chungo, eh. Bueno, porque ha pasado eso, eh. Lo he hecho de bollo, pero bueno. Eh, ¿dónde está mi casa? Aquí no. ¿Dónde está? Si no estaba muy lejos. Tío. 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 Vale. No puede ser que me esté volviendo loco, tío. ¿Dónde estoy? Estoy aquí. A ver. Ahí está. Vale. Mira, hasta aquí. Fuera de aquí. Fuera. Acabo de vencer un troll, chaval. Un troll súper épico. Vamos, ni me ha tocado. Bueno, pues no hemos malgastado ni las pociones, ni la manzana. Joder, qué suerte. Ah, pero ahora aparte, no era muy difícil este boss. Tampoco, si... Lo que os digo, daría un golpe y aparte voy con esta armadura que no me hace nada. Vale. Pues... Tenemos el primer boss. Vamos a ponerlo... No sé si se puede poner aquí encima. Oh, sí, se puede poner. No se puede poner mirando para adelante. Me lo he liado. ¿No? Quiero ponerlo mirando para adelante. No, tío, no. Esto no, joder. Esto no. Quiero esto. Ahí está. Oh, qué guapo, tío. Mirad, chicos. El primer boss. El troll. Cómo mola, tío. Bueno, ha sido productivo el capítulo este. Aunque me ha costado encontrar la mierda de la... En el cristalito ese, ¿eh? Uh, esto mola, ¿eh? Este arma está chula, tío. Vale, pues chicos. Pues espero que les haya gustado. Lo vamos a dejar aquí. Yo seguiré haciendo cositas de TomCraft y todo esto. Seguramente fuera de cámara. ¿Sabe esto cómo va? A ver. Antes de irme... Esto... Aquí. Uh, esto está llenísimo, chaval. Esto está lleno o no. Lo siguiente. Madre mía, madre mía. Uf, voy a tener que poner otra. ¿No tengo otra? Bueno, lo podría hacer. Sí. ¿Por qué no? Sí, porque voy a malgastar aquí un montón de... De maná. Pudiendo llenar otra. Vale, vamos a ponerla aquí, por ejemplo. Y tú. Aquí. Tú aquí. Y tú. Aquí. Mira, ya la están llenando ya. Chaval, mirad, mirad cómo va esto. No tengo más, ¿no? No puedo hacer otra, ¿no? No, otra más. Ah, no, es que soy imbécil. Porque no la he modificado. La voy a quitar. La voy a quitar porque no me va a caber nada aquí. Ah, que están modificadas ya. Vamos esta y... Esto, por ejemplo, así. Vale, esto irá aquí y esto irá aquí. En teoría se tienen que ir llenando. ¿Por qué no? Tú, aquí. Y tú, aquí. Pues no. Vale, pues tú. Aquí llena este. Y tú llena este. Venga, llena este. Vale, chicos. Pues... Voy a llenar esto también, ya que estoy. No tengo madera, ¿verdad? Tengo madera de campeón. Vale, ya la haré fuera de cámara. Ya la haré esto. Y seguramente en el siguiente capítulo, ya que tenemos tanto maná... Se me han roto ya, tío, las flores. Es que es una mierda, tío. Yo que estoy fuera de cámara haciendo aquí florecitas de estas. Por toquier. Bueno, chicos. Pues en el siguiente capítulo seguramente haremos el portal de los elfos. Que no sé lo que necesito. Vamos a mirarlo en un segundo. Aquí. El portal de alfame este. Y nos haremos la armadura ya de maná. La de... Terra Steel. Necesitamos... 8 madera de viviente. 3 bloques de madera de viviente. Centellante. 1 pilar de maná. 1 pilar de... Vale. Esto también. Estos son nuggets. Vale. Nuggets de Terra Steel. Esto también. Bueno, esto es fácil. Vale. Pues yo creo que haremos esto, chicos. El portal. Ya es el siguiente nivel ya a esto. ¿Vale? Y con esto... Subiremos de nivel el libro y nos darán nuevas recetas y nuevas cositas. Así que, bueno, chicos. Pues espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Hola, ¿qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? Ah, me la ves. Estás mirando con... Pues espero que os haya gustado. Le dais a like. Favoritos. Comentáis. Hasta el próximo capítulo. Adiós, chicos. Adiós.